¿Cómo acoplar al sistema solar, este lucero de amor, y viajar a tu centro desde mi interior? ¿Cómo saber si el otoño es feliz tras la derrota estival? Todo pareciera tan fácil aquí, tan natural como un río que va, pero nada. Si es así, la razón toca el fin. La teoría del amor no me acerca a ti. ¿Cómo atrapar tu brillo en mí? Perla de oscuro mar, ¿cómo saber tus sueños de cristal? ¿Cómo puedo yo saber si me amarás? ¿Cómo trazar un esquema sin ti para un diseño de amor? ¿Cómo saber si en tu espacio estoy yo enarbolando la luz? Todo pareciera tan fácil aquí, tan natural como tú, como yo. Pero nada es así, la razón toca el fin. La teoría del amor no me acerca a ti. ¿Cómo atrapar tu brillo en mí? Perla de oscuro mar, ¿cómo saber tus sueños de cristal? Perla de oscuro mar, ¿cómo puedo yo saber si me amarás? ¿Cómo puedo yo saber si me amarás?